Estoy ahogando los recuerdos, añorando cada uno de tus besos Cómo duele recordar que te perdí, la soledad me está jalando hasta los huecos Aquí estoy sintiendo que te muero, pero no puedo demostrarte que te quiero Soy un idiota por haberte hecho sufrir, quiero gritarlo que no sepa el mundo entero Por no perderte te perdí, malditos celos que se adueñan de mi mente Amarte tanto me hizo actuar tan inocente, ya lo bonito de tu amor ya no lo vi Por no perderte te perdí, arrepentirte ahora ya no sirve de nada Que quede claro que te amé con todo el alma, pero no supe demostrar lo que sentí Por no perderte te perdí Aquí estoy sintiendo que me muero, pero no puedo demostrarte que te quiero Y mi idiota por haberte hecho sufrir, quiero gritarlo que no sepa el mundo entero Por no perderte te perdí, malditos celos que se adueñan de mi mente Amarte tanto me hizo actuar tan inocente, ya lo bonito de tu amor ya no lo vi Por no perderte te perdí, arrepentirte ahora ya no sirve de nada Que quede claro que te amé con todo el alma, pero no supe demostrar lo que sentí Por no perderte te perdí, por no perderte te perdí